Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, En verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a ser una persona entregada al servicio de nuestros hermanos. A vivir el don de la caridad, para que desde ti, experimentemos el gozo, de hacer concreta la palabra de Dios, a través de cada uno de nuestros gestos y acciones. ayúdanos a caminar con valentía ante los desafíos que se nos presenta en la vida, sabiendo que Dios interviene amorosamente en cada paso que damos. Amén. Queridos hermanos, ya hemos llegado al final del año litúrgico, y no podemos dejar o cerrar este año litúrgico celebrando la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. tenemos una solemnidad que fue instituida por el Papa Pío XI, y la finalidad de esta solemnidad es afirmar la autoridad de Cristo en nuestra iglesia. afirmar la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y seguramente, pues hemos ya pasado, ¿verdad?, por ese ciclo de año litúrgico que ha comenzado desde su nacimiento, pasión, muerte, resurrección, tiempo ordinario, para celebrar hoy, hasta este momento, a Cristo, Rey del Universo. Y eso nos hace pensar, queridos hermanos, en, digamos, el sentido y la finalidad que tiene celebrar hoy este día. Y es precisamente poder ver hasta dónde nosotros hemos asumido y reconocido la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Cuando hemos buscado diariamente, dominicalmente, la oración, los sacramentos, cuando hemos vivido de ellos, seguramente buscamos, precisamente, que Dios pueda reinar lo mayor que se pueda en nuestras vidas. Es probable que en algunas circunstancias no haya gobernado Jesús, no haya reinado Jesús, sino a lo mejor el pecado. pero seguramente en esos momentos hemos doblegado la cabeza y hemos vuelto a la misericordia de Dios para, precisamente, poder renovar el reinado de Cristo en nuestra vida. Es probable que Jesús, en este tiempo que nos ha demostrado su amor, su misericordia, su caridad con los más pobres y los más necesitados, eso también nos ha dado el paso para que podamos esforzarnos mayormente en tener la opción preferencial por los más pobres y más necesitados, como lo hizo el Señor. Y es probable que también en este tiempo, hoy, podamos reflexionar, quizás, nuestra falta de caridad y de compromiso con los más pobres y con los más necesitados. Por eso, lo que hoy venimos a meditar y reflexionar y a reconocer es, precisamente, el reinado de Jesucristo, con deficiencias, quizás con falta de caridad, con falta de fe y de compromiso, quizás quitando a nuestro Rey, a Cristo, y colocando a otros Reyes que son el pecado. Y, en primer lugar, nos hace pensar, entonces, el Señor, ¿hasta dónde ha reinado Jesús en mi vida? Y cuando pensamos en eso, pues, vuelvo y repito, pensamos, ¿verdad?, en nuestras flaquezas que nos han hecho volver, ¿verdad?, hacia ese Rey que es justo y que, más que justo, es misericordioso. Y esa misericordia es de la que nosotros nos valemos y, digámoslo de esta forma, también, nos aprovechamos, precisamente, para permanecer en ese Reino. Por eso, queridos hermanos, fíjense que lo que nos dice la primera lectura, yo mismo vengo a buscar a mis ovejas para encarnarme, dice, encargarme de ellas. ¿Y qué viene a ser un pastor? ¿Qué viene a ser el dueño de las ovejas? Precisamente, va a haber ovejas heridas, maltratadas, necesitadas. Y eso es el papel del pastor, observar, contemplar, ver qué oveja está descarriada, qué oveja está necesitada, qué oveja está herida, para que el pastor, el Rey del Universo, pueda, entonces, encargarse de cada una de ellas. Claro está que, para que podamos sentir la misericordia, la sanación, de parte de este Rey, necesitamos, precisamente, también, tener la disponibilidad de nosotros mismos, para que ese buen pastor, para que ese gran Rey, pueda sanarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros durante este tiempo a través de los textos que hemos acabado de meditar. Eso es lo que ha hecho el Señor desde que iniciamos el año litúrgico, sanarnos, darnos palabras de aliento, consolarnos ante quizás lo que nos ha agobiado, nos ha lastimado, nos ha herido. Eso es lo que ha hecho el Rey del Universo desde que hemos nacido. Nos ha querido ir renovando nuestra vida en la forma como nosotros la tomemos. Y por eso, queridos hermanos, el Señor como Rey y Soberano viene a fortalecernos en medio de esos días grises, cuidándonos en todo momento, sanarnos de nuestras heridas existenciales. Y eso nos hace pensar en algo muy importante. ¿Cuál es el trono desde donde rige este Rey? ¿Cuál es el trono? Y nos hemos imaginado un trono, una silla de oro, ¿verdad? Nos imaginamos a un Rey que digamos vive desde el servicio de los demás. Vive de que todos le rindan pleitesía y en ese caso eso es así. Pero no son los Reyes como los que a lo mejor tenemos ahora, como los que hemos tenido anteriormente desde hace muchos años atrás. ¿Verdad? Que nadie puede acercarse a Él, que nadie puede tocarlo, que para hablar con Él hay que pedir una audiencia y que quienes hablan con Él son los poderosos, ¿verdad? Son los que se creen dueños del mundo. No, este Rey con los primeros que habla son con los pobres, los humildes, los sencillos, con los que los reyes de este mundo rechazan y desprecian, con los que los gobernantes de este mundo rechazan y desprecian, con ellos son los que habla Jesús, a ellos son los que Jesús sirve y gobierna en cada uno de ellos. Por supuesto que quienes hoy se creen dueños del mundo, pues, seguramente Dios sobre ellos también va a reinar y va a llamar y va a hacer justicia. No eras el verdadero Rey. Fuiste un Rey que humillabas, despreciabas, rechazabas a los demás. Entonces, ¿cuál es el trono donde se rige este Rey? Y la respuesta la encontramos hoy nosotros en el Evangelio. porque el Evangelio pues no se hace esperar ante esta respuesta y es el trono de Jesús, Rey del Universo es desde el servicio y la donación absoluta hacia los demás. Mire lo que nos dice tan bonito el Evangelio. Vengan benditos de mi Padre, hereden el Reino preparado para ustedes de la creación del mundo. hereden el Reino. Ese Reino no es mío, es de ustedes. ¿Y de quiénes son? Dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos? Con hambre te alimentamos con sed. ¿Cuándo te vimos de forastero, desnudo, o te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y miren lo que dice el Señor, en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y esa es la enseñanza que tenemos del Señor, un Rey que se bajó de su trono para servir a los más pobres y más necesitados. hermanos, no somos reyes, pero a lo mejor si nos hemos querido reyes porque tenemos donde vivir, porque tenemos algo que es mío, que es propio. Cuando usted a lo mejor se monta en su carrito, pues aquí el Rey soy yo, yo mando en mi carro, el carro es mío. Pero es la pregunta, ¿te has bajado desde ese trono para servir a los demás? Porque ese es el trono del Señor, ese es el trono del Cristo, Rey del Universo, ¿verdad? Precisamente desde el servicio y la donación absoluta hacia los demás, donarse. ¿Qué significa donarse? Regalarse para los demás. Y ese es el papel de cada uno de nosotros. Al final de nuestra vida nosotros vamos a ser juzgados en el amor, diría San Juan de la Cruz. ¿Y cuál es el amor? ¿Cuál es el hecho concreto del amor? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo y me asistieron, estuve necesitado y me ayudaron. ¿Qué nos muestra entonces este Evangelio? Precisamente un Rey que se hace pobre, un Rey que está en el enfermo, en el forastero, en el que está desnudo, en el que está con hambre, en el que está necesitado. Ese es un Rey porque ahí está Jesús y en ese Rey es donde nosotros manifestamos y experimentamos el mandato del amor, lo que define al Señor como Rey del Universo. Y cada uno de nosotros cuando entiende precisamente el sentido del reinado del Señor, pues va a entender que el trono de Jesús es la misericordia y la justicia en el amor que se manifiesta concretamente en los más pobres, los frágiles, vulnerables de la humanidad. Y estos serán los lugares donde se hace invisible la grandeza de Jesucristo. ¿Dónde estamos reinando? ¿Dónde estamos, verdad, brindándole la pleitesía al Rey del Universo? ¿Dónde estamos manifestando nosotros el amor hacia los más necesitados? Por eso, el Señor, queridos hermanos, lo que nos quiere llevar a la reflexión es que podamos entender que el Reino de Dios no solamente es de poder para acabar con las injusticias. El Reino de Dios consiste en brindar, tener la, dar la caricia de Dios a nuestros hermanos los más necesitados. No podemos dejar que la caridad solamente sea exclusiva para instituciones católicas que brindan ayuda a los más pobres y más necesitados. No podemos limitar la caridad solamente a caritas, que es la acción social de la Iglesia. La caridad debe estar en toda la Iglesia universal. La caritas fomenta la caricia de Dios en los demás, entre todos los católicos. nadie puede sentirse excluido y ni siquiera excluirse de que no puede ayudar porque es pobre. Nos muestra Dios en algunos episodios del Evangelio como el que menos tiene es el que más da. Porque lo que da, lo poco que tiene lo da, lo da con amor y con misericordia. Lo da porque quiere desprenderse desde lo que tiene. Pidámosle hoy al Señor, queridos hermanos, vuelvo y repito, seguramente hemos reflexionado en qué quizás no hemos sido servidores, en qué hemos fallado, en qué hemos faltado. Pero cuando volvemos a la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios nos enseña ahora vayan y sean misericordiosos. Cuando Jesús se manifiesta con su caridad a nosotros, ahora vayan y sean caritativos. Cuando el Señor se manifiesta en nuestra necesidad, ahora vayan y manifiesten en los más necesitados. Que esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, no solamente sea realzar la realeza del Señor, sino sea poder entonces manifestar en qué consiste la realeza de Cristo. en servir a los pobres y más necesitados. Un hecho que se manifiesta también desde nuestras acciones, porque servimos nada más y nada menos a ese Rey que se hace pobre en medio de los pobres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.